Este es el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el cual fue acogido en favor de Macarena Maldonado y sus hermanos, ambos en situación de discapacidad, al igual que su madre, producto de la inusual enfermedad ataxia espinocerevelosa, quienes buscaban evitar ser separados. Haber leído ese fallo y haber visto que salió acogida el recurso de protección, me dio mucha tranquilidad. Llamé a mi papá, llamé a mi mamá, llamé a todos avisando, todos felices, mi mamá, lo único que quería era que me vaya a la casa de reposo a festejar con ellos la felicidad. Felicidad que hoy se vio interrumpida tras agravarse la condición de salud del menor de los hermanos, Francisco Maldonado, quien debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Clínico de Magallanes. Hoy día en la mañana me llaman de la casa de Pepita de Amor diciéndome que Francisco había convulsionado, algo que él nunca le había sucedido. Y lamentablemente, bueno, lo vi por videollamada, le costaba respirar, así que yo le dije, llama a la ambulancia y lo trajeron de inmediato. Las dos caras de una historia cargada de sacrificio y amor, ese que hoy mantiene las esperanzas de Macarena y su familia, en que el día lunes, tras la realización de un electroencefalograma a Panchito, podrán volver a estar juntos para celebrar el resultado del fallo en contra de la Secretaría Regional de Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que permitirá mantener a esta madre junto a sus hijos, unidos al interior de Pepita de Amor.